Buenas tardes, alumnos del tercero básico. Soy la profesora Paula Guerra. Vamos a ver la clase del taller de matemáticas que tiene que ver con el perímetro. Un nuevo contenido en el cual el objetivo de esta clase es que ustedes aprendan a calcular el perímetro de figuras dadas. Entonces la pregunta es, ¿qué es el perímetro? El perímetro es la suma de todos los lados de una figura dada. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el caso de un cuadrado cuyos lados tiene 4 centímetros, este tiene 4, esta arista tiene 4 centímetros y esta tiene 4 centímetros. El cuadrado en sí tiene 4 líneas iguales, 4 aristas iguales, pero cada una de ellas vale 4. Entonces al sumarlo, 4 más 4 más 4 más 4 me da 16 centímetros. CM significa 6 centímetros. Entonces podemos decir que el perímetro de este cuadrado es 16 centímetros. ¿Por qué? Por la suma de estos 4 números. Y el perímetro se simboliza con la letra P mayúsculas. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el caso de un rectángulo. El rectángulo tiene dos pares de lados iguales. Es decir, la base de arriba con la base de abajo son iguales. Por lo tanto, este vale 5 y ese también vale 5. Sin embargo, el arista o el lado de acá tiene 3 centímetros y es igual a su opuesto que tiene 3 centímetros. Entonces, como lo dijimos, el perímetro es la suma de todos sus lados. Tenemos 5 más 5 más 3 más 3. Sumamos 5 más 5 más 3 y más 3. Y al sumarlo nos da 16. Entonces, el perímetro de esta figura es igual a 16 centímetros. Ahora veamos, por ejemplo, el perímetro de un triángulo. Si ustedes se fijan, todas sus líneas son diferentes. ¿Ya? Entonces, tienen distintas medidas. La línea más larga tiene 17 centímetros. Para posteriormente la base tiene 15 centímetros. Y este lado tiene 11 centímetros. Recuerden que el perímetro es la suma de todos sus lados. 17 más 11 más 15. Repetimos. El perímetro es la suma de todos sus lados. 17 más 11 y más 15. Me da el total 43. Entonces, el perímetro de este triángulo es la T mayúscula 43 centímetros. Muy fácil, ¿no es cierto? Y además entretenido. ¿Cuál es la actividad? Que deben desarrollar solamente la página 177 del libro grueso de matemáticas en los puntos 1 y 2. Específicamente lo que van a hacer es calcular el perímetro de todas las figuras que aparecen en esta página. Solamente la página 177 con el punto 1 y 2. O sea, toda la página entera. Les sacan fotografía o bien lo pueden copiar en su cuaderno y desarrollarlo. Y me lo envían a mi correo, ¿ya? Que estén bien. Cuídense y nos vemos.